Empiezan los segmentos de moda para compartir y disfrutar. Haciendo gala de una liquidación muy conveniente con descuentos del 30 y 40% según la forma de pago elegida, sea tarjeta de crédito o contado efectivo respectivamente, Rafinata abre su catálogo de la colección de temporada, mostrando a Mabel, una de las propietarias de este elegante espacio de moda, luciendo una calza de punto color bordeaux con fantasías engomadas y parches a contratono. Completa en el conjunto, suéter negro tejido tipo polerón y chalina con tachas doradas. Vemos ahora a Luna Bernardes, desfilando un dúo de pantalón de jean engomado en tonalidad fucsia, que va muy bien con el suéter de Scott B en composé de rachas. Un look bien descontracturado que se completa con la chalina hindú con flecos. De su colección de fiestas es este chal, simil piel muy elegante que se anuda en el frente. Lleva debajo un conjunto de falda larga de crepe flisado con lurex color champán, que se complementa con el top de chantun al tono. En la vista final, un vestido de tendencias Marilyn, negro combinado, en el que se lucen la falda engomada de excelente vuelo y el bustier de encaje al tono. Lleva como prenda de abrigo un cardigan recamado en lentejuelas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!